No sé si habrá escuchado eso como ASMR A ver, esperemos un poco Bienvenidos Perdón por tardarme una semana Tanto tiempo Sí, tanto tiempo Soy yo, tu amigo ¿Creo que soy tu amigo? Sí, creo Espero ¿Por qué una semana? Porque estuve haciendo cosas de la universidad Y me mantuvieron ocupado hasta ayer en la tarde Y me estresan esas cosas que a veces no me gustan Están sucios mis lentes, así que vamos a limpiar Esperemos un segundo, no hay problema Y hoy día les traigo algo muy interesante Sí, algo que a ustedes les puede encantar Les puede gustar ¿Qué es eso? Es Oh, perdón El policía La internet Ya, mucho ¿A qué me refiero hoy día? Hoy día vamos a meternos en las partes más oscuras Yeah Oscuras de internet Esto pasa cada cierto tiempo De que Ok, conocemos partes Pero de esas partes aparecen Ramas Y dan risa a veces O dan cringe Uy, el cringe Hoy día vamos a hablar Del ASMR ASMR Si no lo entiendes Te lo puedo explicar Este día tenía hace como dos semanas Y Estuve ocupado Cuando tú buscas en Google ASMR O qué es el ASMR ASMR Wikipedia ASMR El término ASMR Autonomous Sensory Meridian Response En inglés O respuesta sensorial meridiana autónoma Es el neologismo Que hace referencia a un fenómeno biológico Caracterizado por una agradable sensación De hormigueo Que se siente usualmente en la cabeza Cuero cabelludo O en todo el cuerpo Es una respuesta A varios estímulos visuales y auditivos Con similitudes a otro fenómeno Denominado Sinestesia visual auditiva Este fenómeno se fue haciendo Conocido a través de La cibercultura Es decir Por videos suyos A diferentes redes sociales Sobre todo YouTube Yeah A la plataforma Que nos da de comer A la hora de relajarte Al momento de querer Desconectarte De este mundo Tan Sokubazada Tan Me quiero matar Con un ASMR Se calma todo Vuelves a la normalidad Puedes dormir tranquilo Puedes estudiar Mientras alguien te hace así en el oído ¿Quieres estudiar conmigo? ASMR Hashtag ASMR Y la mayoría Está llena Completamente llena De cosas que tienen que ver Con slimes Slimes Y hay gente por ejemplo Comiendo Y aquí es donde me quiero detener Aparece y te dice Oye ¿Estás bien? Tranquilo Puedo ofrecerte algo Tengo un ASMR Completamente nuevo Para ti Algo que te va a dejar loco Puedo hacer una conversación Muy amena contigo Haciéndote creer que tienes una novia En formato ASMR Y podrás dormir De una forma No tan solitaria Y depresiva Maldito Dan cringe Y dan risa Así que vamos allá Vamos a averiguar Meme eso ASMR Raros De internet Ok ASMR raros Y lo primero que me sale Aparte de tener una mujer Con un micrófono Con dos oídos Con cara de aegao Que claramente eso no da visitas No, para nada Salen muchos otros Comiendo Con sangre en la boca Sonidos sexuales Ok Ok Yo quería verla A la chica Que de verdad Pero este hombre Me dice que la recopila Gracias de Seba Bizarro De verdad Muchas gracias Ahora déjame verlo Bueno, gracias por darme contenido Y hacerme la pega más fácil De buscarla a ella Porque se me perdió La otra vez en Instagram Gracias Voy a ver Ella se está maquillando Tranquilamente Tú dirás Ah, es una ASMR de maquillaje No hay problema Solamente hará ruidos Con el Rimmel Con el Ruch No, miren Se come El Rimmel Se come la va ¿Qué es esta mierda? ¿Qué hice yo Para tener que mostrarles Que pasa Y que no en ASMR Y que tiene un límite Un límite que es normal Y un límite que hay gente Enferma Enferma No para de comer Come piedras Miren ¿Qué dirán ustedes? ¡Ja, ja! Muy bien Quiero aprender a pegar cosas Voy a mostrarles a mi hijo En YouTube Que ayude Promueva su forma De ser creativo En Internet Por favor hijo Busca cómo pegar cosas En Internet O cómo funciona el pegamento Para poder estar informado Y tener cuidado De no consumirlo Porque es venenoso ¿Cierto mi hijo? ¡Sí, padre! Ahora come dinero Ok, está comiendo Comida de gato Ok Para, para, para Para, para, para ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel De interpretación De esto? ¿Esto va para una persona Normal O va para una persona Que de realidad Busca fetiches En ASMR Está haciendo ASMR Se cree gato Y come comida de gato Y me encanta Como suena En una voz humana No El ASMR Llego a otro nivel ASMR es raro Es el mismo Se va a avisar ¿Por qué? Vamos a probar un poco Ok, ok, ok ASMR Maravilloso Pensé que me iba a reír Un poco más Pero eso me dio asco Esta persona que Ok, esa persona Se excita por comer atún O sea, salmón O sea, se puede comer Es crudo Ya, paremos Para No, no No, no, no Oh, me dio un hígelo frío de mierda No Ok, esto solamente Es parte de Sonidos con la boca Y comer La gente criticaba antes Porque la gente ¿Cómo se podría dedicar A jugar videojuegos Y verte? Es posible Si puedes jugarlo tú mismo ¿Cómo le puedes dar dinero a ellos? ¿Cómo no trabajan? Por favor Ahora créanme Que estas personas Que hacen esto Ganan dinero Ay, más que yo Cuando me termine La carrera Que estoy estudiando Pero bueno También hay roleplay De diferentes tipos Claramente Que tiene una ambientación De una tienda de videojuegos Tienda de ropa Tienda de zapatillas Tienda de comida Pero hacen creer Que están siendo atendidos Por una cajera O por Una pareja O por Es raro Ok ¿En qué mundo estoy viviendo? ASMR roleplay Tu mejor amiga Está enamorada de ti Te lo dice Advertencia Un redplay Es solo eso Una simple actuación Trata de diferenciar Una interpretación De la realidad Ok Porque de repente Le llegan personas Que dicen Oh, eres mi novia De verdad Por favor Te amo mucho Capaz que llegó a ese nivel Para llegar a dejar Cada mensaje Al principio de estos videos Así que te invito A revisarlas En mi lista de reproducción Ok No seas raro Pero tengo mi lista de reproducción Aquí abajo Y dale like Cuando se declara Declárate por la cresta Quiero saber Cuando te declaras Es que espera Espera ¿Es que yo le responda? Entonces No te voy a interrumpir Habla No te estoy hablando ¿Por qué mueves la cabeza? No te estoy hablando No me gustas Deja de tomar agua Cuando hablo No me gusta Que la gente me interrumpa Adiós ASMR Space Station Bartender Roleplay Ok Voy a ponerme En situación Lo que tiene que ver Con esto Ahora si Estoy en el espacio Vamos gente Voy a ponerme mis cascos Aló si comando Estoy aquí en el bar Esperemos un segundo Voy a pasar a tomar algo Hola Quiero una bebida Dije No quiero hablar contigo Dame una bebida Siguiente ASMR Aquí miren Roleplay Baby Sitter Llegamos a otra parte Esto es más raro E incómodo ASMR en español Roleplay Baby Sitter Te cuido Susurros cosquillosos No eres mi madre No me mandas Tengo ya 22 años Para que alguien me diga Es muy tarde y me acueste No me des de beber Sé beber solo Tengo 22 años Hola No, por favor No, si me comí Cierra no la puerta Ok Mi madre me acaba de ver así Orgullo familiar ASMR Experiment Attack on Titan Ok Si tú Eres fanático del anime Llegamos a este punto Donde el anime El ASMR Y el roleplay Se mezclan contigo Y hacen creer Que tienes una O un personaje anime Hablando contigo Bueno es una persona humana Que se crea anime Prácticamente lo mismo Sponsor Ok Yo no tengo ni sponsor Que pena mi vida Yo me caigo Jajaja No me parís justo en el fotograma Es 4K ASMR Banana Eating Yo creo que esto está totalmente demonetizado Sí Y yo creo que si lo pongo Me demonetizan ¿Qué le pasa? Es un hurón Comiendo Te hizo caer A esas personas Que querían verla comer banana Y no Era un hurón Caíste Pequeño pervertido Hay una parte de comida Que vi Y me dio mucho Pero mucho asco Que son Ok Comiendo 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 Bichos ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? Así No sé Que quieren Generar Ok Para más remate ASMR Como verán Es raro Es completamente Radísimo No lo soporto Más De verdad Pero quería explicarle De qué va esto De qué sentido tiene A qué nivel A qué punto Llegó De hacerse la ASMR Está bien Existe No hay El porqué de hacerlo O sea Bueno Hay gente que le gusta Bueno Gente Tengan cuidado Con lo que ven No hagan ASMR Si le gusta Por favor Vean Sonidos de cosas No roleplay Bueno Espero lo todo Este video De policía Está re bien la placa No importa Espero le haya gustado Este video Perdón por tardarme Tanto en subir Tardarme en subir Contenido 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 Pero pronto Si vienen más videos Espero les guste Dale a like Comparte Suscríbete Sígueme en mis redes sociales En Instagram Que estoy siempre pendiente Y eso Lo sabemos En otro video Por favor Sigue mi red Te quiero mucho Recuerda Soy tu mejor amigo Cuéntame todo lo que necesites Y yo te ayudaré Ustedes saben ¿Cierto o sí? Así que Nos vemos en el próximo Chao gente